Este vídeo será sobre eyelash lashes versus la otra marca. Bueno, ahora voy a poner, tratar de poner estas pestañas, a ver como va a ser la marca eyelash lashes. Vamos a ver, no soy muy buena en eso, pero voy a tratar a ver qué bueno es, mismo con una persona como yo que no sabe de nada. Bueno, ahora este lineador que voy a poner, es magnético, nada más ponen los dos ojos, uno de un lado y otro, como pone un lineador normal. Ok, vamos a ver, a ver aquí, cómo es eso, vamos a tratar, bueno, creo que hice bien, bien, a ver como, bueno, se cae un poquito ahora y trata, ok, vamos a tratar de poner la pestaña, a ver como, oh my god, a ver como se queda eso. Ay, no, pero está faltando aquí un poquito la, aquí al lado, así, a ver, bueno, se ve bien, yo creo que sí, creo que hice bien. ¿Qué tú crees? A mí me gustó, qué tú crees, da para ver la diferencia de uno al otro, mira, wow, me gustó mucho la pestaña, bueno, aquí parece que tengo que arreglar un poquito, bueno, con práctica yo mejoro, pero yo me siento que se ven bien, qué tú crees, se da para ver, mira eso, a ver. aquí parece que se quedó pegado un pedazo en los ojos bueno con práctica yo mejor a ver y eso es de la marca lax todas las cosas que venía adentro aquí y es el lineador que yo sé magnético pero ahora voy a usar otra marca que es marca más barata para que tú veas la diferencia vamos a ver canta como se ve es ok entonces ahora bueno deja yo trata esa la marca que yo estoy usando no 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 supe hacer muy bien pero con práctica mejor ahora vamos al lineador de la otra marca más barática a ver y voy a poner también las pestañas más baratitas mira a ver y eso parece un pozo de fantasía bueno no se ve mal pero una cosa yo lo usaría a otra se ve naturales a más grande para la fiesta la diferencia bueno ese otro es de la lax recuerda que yo no tengo pestañas pero eso la yo compré un más natural que se llama uptown bueno eso es lo que dice aquí y es lo más natural de ellos bueno yo tengo muchas pestañas diferente a varias varias pero yo no sé hacer porque son de goma de club yo no sé hacer nada de eso de que tenía a ver con goma yo ya es difícil hacer magnético la goma fue mucho más difícil bueno vamos a cares a ver salió bien rápido en fácil como trata el otro de la lax no eso está bien más firme eso guau mire para eso el lineador de ellos es bien más fuerte que el otro de lo más barato pero deja tratar el mismo la misma pestaña de a lax en el lineador de lo más barato a ver si puede ser lineador no sé cómo a ver vamos a tratar no sé si se siente bien no se siente tan firme como estaba en la otra pero a tratar de salir salió fácil salió bien fácil con el otro lineador entonces ahora voy a poner la otra pestaña que yo tenía en el otro lado aquí para ver si es el lineador para ver si a la pestaña a ver aquí está bueno no sé es difícil es fácil para quien lo hace los ojos todo el tiempo y sabe hacerlo bien pero yo no yo todavía no tengo práctica pero voy a tener porque ahora voy a usar siempre a mí me gustó las pestañas como me ven pero vamos a sacar es que es más firme que en realidad el lineador de laxer bien más fuerte bien mejor ahora voy a usar un otro pestaña que de una tienda que compró mi amiga para mí para tico también deja ver poner aquí en el lineador que es de a lax que yo puse a ver cómo se ve cómo se siente bueno yo veo que eso no tiene mucha curva yo no veo que tienen curva como el otro tenía ese bien natural también pero no yo no veo que no tienen curva qué creen tú dices casi no ve la pestaña tanto bueno aquí está el lineador que usé de a lax y y si ese es las pestañas que tú estaba buscando hace tiempo bueno yo dejé el link abajo la descripción y me deja saber lo que tú cree a mí me encantó esas pestañas yo lo voy a comprar más y lo recomiendo a todos tiene mucho estilo diferente mucho tipo de pestaña de goma que de de club de magnético tiene tanta diferente a mí me encantó yo recomiendo 100% bueno ese es el segundo día que estoy poniendo la pestaña a mí me encantó mira me encantó pero yo sé que aquí en el lado viene aquí yo necesito un poquito más de práctica pero con práctica mejoró y a mí me encantó me encantó me encantó me encantó no gracias por ver este vídeo e inscríbase apriete el timbre dame un like deja tu comentario y comparte con tus amigos nos vemos en el próximo vídeo